¿Qué es el proyecto de despenalización de la tenencia de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de la tenencia de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de la tenencia de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de la tenencia de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de la tenencia de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de la tenencia de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de todo tipo de drogas? ¿Qué es el proyecto de despenalización de toda tipo de drogas? Y la verdad que no es así. Hay muchos problemas de salud, hay muchas cosas que uno hace que no están bien y no todas son delitos o merecen ser o es razonable tipificarlas como delitos. Yo le doy algunos ejemplos. Las personas diabéticas no tienen que comer dulces. Ahora, sería una locura penalizar la tenencia de torta para consumo de personas diabéticas. Ahora, ¿qué quiere decir que el Estado no va a hacer nada? No, el Estado tiene que hacer prevención, tiene que hacer que el tratamiento sea accesible para las personas que tienen problemas de salud, tiene que informar sobre cuestiones de salud a la población. Ahora, no puede andar penalizando cada cosa que una persona hace mal si el daño en definitiva es para uno mismo. Cuando las acciones de una persona pueden perjudicar al tercero, ahí sí es razonable y es necesario que el Estado intervenga con el Código Penal o con los códigos contravencionales si son faltas menores. Y la verdad que primero que no es cierto que las personas que consumen drogas todas cometen delitos de ninguna manera. Y las que cometen delitos, bueno, están penalizados los delitos, hay que perseguirlas por los delitos que cometen y no por haber consumido drogas. Pero yo creo que, aunque es bueno que se haya instalado este debate, porque más allá de si uno está a favor o está en contra, permite discutir el tema de la droga de un lugar distinto. Ahora, no había discusión sobre el problema de la droga, había un discurso único. El discurso único es, la droga es un flagelo que ataca a nuestros niños y jóvenes y hay que combatirlos. Ni es un flagelo porque los flagelos son cosas que vienen de afuera y las drogas son problemas que las personas tienen y que los seres humanos en una cultura del consumo tenemos. Todos consumimos cosas y todos en algún momento nos aferramos casi patológicamente a alguna de esas cosas que consumimos. Entonces, el problema es del sujeto y de la cultura, no es un flagelo ni algo que viene de afuera y no se trata de un combate. Podrá ser para los Estados Unidos que no han vendido esta política, porque ellos ven todo como son rambos todos. Ellos, ahí donde hay un problema hay que combatir, hay que luchar, y ya no saben ni con quién luchan ni para qué combate. Yo lo que digo es que no se trata de un combate o de una lucha o de eslogans o de frases hechas. Se trata realmente de tener una política racional donde las personas que tienen un problema de salud puedan ir confiadas a atenderse a los centros de salud público y que no tengan que estar esquivando a la policía, porque si esquivan a la policía terminan esquivando al Estado, terminan esquivando al hospital y no tienen una respuesta sanitaria. Terminan marginalizados y con problemas asociados al consumo de drogas, como el HIV, las enfermedades infecciosas y demás. Entonces, en ese marco creo que es bueno que se haya planteado un debate, por lo menos, digo, por esta vía aparecen dos posiciones distintas, y no como hasta ahora, que casi no se podía hablar, y el que decía algo distinto, como pasó alguna vez con un filósofo, creo, español, por decir algo distinto en relación al tema de drogas, tuvo que salir rápido del país para no ser detenido. Esa locura de no poder discutir, de no poder ver las cosas de otra manera, evidentemente no sirve, y la muestra es que hay cada vez más droga, cada vez más problemas con la droga en nuestro país, y ese discurso único no sirve. Desde 2003 a la fecha ha habido un proceso de concentración de recursos en el gobierno central, en la Casa Rosada, y ese esquema ha funcionado relativamente algunos años, y ha hecho que lo sea una hora, a partir del tema del campo, pero donde me parece que lo más importante, más allá de los reclamos concretos que hace el campo, la puesta en debate de cómo se reparten los recursos en Argentina. El gobierno nacional cada vez se queda con una porción más grande de la torta de la coparticipación nacional, y eso va poniendo en crisis a las distintas provincias. Si a eso le sumás deficiencias administrativas en las gestiones locales, y le sumás corrupción, obviamente eso empeora mucho más. Es evidente que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad del gobierno nacional en la crisis provincial de Tierra del Fútbol. Nosotros apostamos a que el gobierno de Cristina Kirchner también asuma de alguna manera esa corresponsabilidad y brinde herramientas que, en todo caso, no son una asistencia benéfica, sino que son parte de las responsabilidades que en este esquema, por lo menos, la nación tiene con las provincias, porque si no, estamos en una situación esquizofrénica donde el gobierno nacional es unitario para recaudar los impuestos y repartirlos, y es federal cuando mira para otro lado y dice que cada provincia se arregle con su crisis. Gracias. 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 Gracias.